Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Mi nombre es Yasmín Cortés, capacitadora de Samsung Costa Rica y hoy les voy a hablar de los beneficios que obtendremos con el nuevo dispositivo de nuestra familia, Samsung Galaxy Z Fold 3. ¿Cómo pueden poder tener un teléfono y tablet de un mismo dispositivo? No hay dudas, queríamos rediseñar el concepto de teléfono y lo hicimos. Con el Z Fold 3 tendremos un teléfono inteligente, duradero y de primera calidad con aspecto plegable que todos admirarán. Plegado es un teléfono de 6.2 pulgadas que se puede sostener con una sola mano. Al desplegar el Z Fold 3 nos va a revelar una enorme pantalla de 7.6 pulgadas en la que podremos trabajar y divertirnos como nunca. Cuenta con una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz, la cual nos permitirá transiciones más fluidas. El Fold 3 está diseñado con materiales duraderos, entre ellos su bisagra, la cual nos permite abrir y cerrar el dispositivo hasta 200.000 veces. Cuenta con IPX8, por lo cual nuestro dispositivo podrá incluso sumergirse a metro y medio en agua dulce. Como por arte de magia, al iluminarse la pantalla de Infinity Flex Display, la cámara que se encuentra bajo la pantalla desaparece, creando una experiencia de visualización verdaderamente envolvente. Gracias a su rápido procesador y a sus 256 o 512 GB de almacenamiento que trabaja en conjunto con los 12 GB de memoria RAM, harán que tu experiencia para trabajar sea la más ideal, permitiéndote abrir hasta 3 ventanas al mismo tiempo. Otro punto importante a destacar en este dispositivo serán tus cámaras, las cuales lo va a hablar nuestro compañero capacitador, Pablo Obrecht. Ningún otro dispositivo Samsung Galaxy toma fotografías y graba videos como este. Este dispositivo cuenta con tres cámaras en la parte trasera de 12 megapíxeles cada una, tomándonos fotografías en modo retrato o gran angular. No menos importante sus cámaras selfies. En su pantalla cover cuenta con una cámara de 10 megapíxeles, la cual captura la mirada de la forma en que la desees. Y por otra parte, cuando el teléfono está abierto, cumple con una cámara de 4 megapíxeles, la cual está ubicada bajo la pantalla y te permite capturar esas fotografías de manera profesional. Por parte de batería, cuenta con una batería inteligente doble de 4400 kHz, que ajusta su potencia para que dure todo el día. Cuenta con una carga rápida de 25 watts, lo cual reducirá el tiempo durante la carga. Esperamos que estas características hayan sido de provecho para que puedas disfrutar al máximo tu nuevo dispositivo plegable. Nos vemos en un próximo video. Chao.